¿Qué es la televisión riojana? Son quienes se están formando ahora, quienes han venido trabajando en los últimos años. No quedar sujetos a la posibilidad de trabajar en un gran canal, sino también la posibilidad de hacer cosas, ir tomando experiencia y tarde o temprano se van a ocupar en nuestros lugares, van a ocupar esos espacios. El periodismo en la televisión todavía hay muchas cosas por hacer. Creo que está virgen en muchos aspectos. Creo que nos está faltando mostrar muchas cosas, decir muchas cosas, adaptarse a la realidad. Muchos que hemos quedado a veces con el pensamiento de la televisión en muchos años, y esto es muy dinámico. Uno hace zapping, en la televisión no se descubre nada. Vamos sacando de otros medios lo que nos entendemos como más viable. Entonces, fundamentalmente es eso. Me parece que tenemos que saber aprender a hacer televisión. La capacitación es fundamental. Por ahí lo expresamos todos, pero lo tenemos que llevar adelante. Basta de decirlo. Pero yo veo que hoy salen muchos chicos, operadores, periodistas, que no tienen dónde ir, porque las condiciones del mercado no lo permiten. Si no son medios del Estado, o directamente ligados en los comercios con el Estado, es muy difícil. Es muy costoso. Y no tenemos un mercado comercial tan importante como para decir, bueno, nos volcamos a la venta de la publicidad privada y con eso nos sustentamos. Es muy difícil. Entonces, cuando hablo del periodismo y alejarlo de la realidad económica, se hace cada vez más difícil verlo. Yo me parece que tenemos que verlo a la forma como estamos. Creo que hay que mejorar las condiciones. Debemos generar las condiciones para que podamos tener mucho más gente tomada, que la gente pueda expresarse. Cuando digo la gente, hablo de los que se han recibido y tienen título, darle la oportunidad. Hay que generar condiciones, no solamente bajo la figura de empleado, también puede haber figuras de otras maneras, digamos, de llegar a convenios con gentes cooperativizados, por ejemplo, que puedan demostrar lo que saben hacer a través de los distintos medios que conforman este, diría, pequeño aspecto televisivo que tiene la Rioja. En realidad, los medios de comunicación fuertemente ayudan a la comunidad, favorecen o desfavorecen, impactan, en definitiva, en la sociedad. Y la radio, hoy por hoy, es un medio directo, es inmediato, no es como lo es un papel de diario, que uno lo lee después, si bien tiene un impacto muy fuerte o muy importante, pero la inmediatez no le puede quitar al radio. La radio tiene el hecho de sacar la información o los contenidos que se emitan en forma directa y esa inmediatez es algo muy importante. Saber que en este momento, lo que hoy, en este momento, está pasando, lo puedo escuchar a través de la radio, es muy importante. Yo digo que el único medio de comunicación masivo es la radio. Medio de comunicación masivo. El diario, si no elogias, no sabes nada o te cuentan de las noticias. La televisión, si no te paras frente a ese cuadradito, no sabes nada. Entonces, el único medio masivo de comunicación es la radio. Los otros son medios de comunicación personal. Vos, para que sepas que está pasando la televisión, tenés que sentarte frente al televisor. Y del diario tenés que leerlo, el diario. Bueno, podés ir manejando el auto y leyendo el diario, viendo televisión. Y si podés viajar, si podés trabajar, si podés hacer todo, escuchando radio. Es el instrumento, como diría, que llega más al instante de producido el hecho, es el que está más cerquita del oyente, más cerquita del pueblo, que el oyente enciende el receptor para los tres motivos por los que fue fundada, por los que fue hecha. Hay llamas de casa que se despiertan y, sin el balance de lavarse la cara, encienden el receptor. Porque la música, porque la noticia... O sea, entretiene, informa, informa. Desde aquel día del año 1942, cuando nace la radio, entonces todo está direccionado a que sea fundamental, como decía recién, la querida radio, porque estábamos seguros que nuestro aporte era una realidad, porque el oyente es el que está siempre, como se dice, atento a lo que la gente de la radio hace. Y siempre hay que tener en cuenta de que es tan potente, tan mágico, tan atrapante, lo que es una emisora, que entra a las casas sin pedir permiso. Y esto es algo que realmente es gratificante. Y todos los que están cumpliendo, que tienen esta profesión, en los distintos estamentos que están en la radio, tienen que dimensionar, tener en cuenta de las grandes responsabilidades que tienen en sus espaldas. En la radio, si le haces un comentario a la gente, la haces sabiendo de que te va a escuchar mucha gente. Uno ni siquiera tiene noción de hasta dónde puede llegar la radio. Y es compañera, es compañera, es amiga, te podés comunicar con otras personas a través de la radio. Pero la radio es única, jamás morirá. Y nosotros somos los que no tenemos que dejar que mueran. Y si hay algo a quien tengo que agradecer en la vida, es a Dios, porque me ha bendecido hacer lo que siempre me ha gustado y me sigue gustando. Hoy uno ya ha superado los 70 años y lo hago con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo, y con el absoluto y total respeto al oyente. Si le hicieron en la radio que no te escucha nadie, no, alguien te escucha. Y el único oyente que tengas, a ese lo tenés que respetar. Y eso es la radio. Y eso eres Indexedimo. Y eso es lo que más Judas, que meencié la palabra nouca princesa deoria, y eso te escucha. Y eso es el únicochenyo, por lo que te escucha. Y eso es lo que te link components. Y eso es lo que te escucha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.